Se está resolviendo dentro de lo posible. Tenemos que recordar que nosotros llegamos y yo lo he dicho sinceramente. Migración no tenía una estructura para enfrentar la gran cantidad de ilegales que tenía en otro país. Con el apoyo y la ayuda del presidente Luis Abinader se está creando una estructura. Actualmente tenemos unos 30 vehículos nuevos que estamos adquiriendo en estos días a fines de reforzar los operativos. Hacer interdición no significa tener buena voluntad. Para poder hacer las interdiciones se tiene que tener toda una estructura a nivel nacional. Así como ustedes me lo piden aquí en Dajabón, me lo piden en Pedernales, me lo piden en Antagracia, me lo piden en Samaná, lo piden en Santiago. Y eso significa que cada municipio tiene que tener varios vehículos, varias camionetas, motores, hombres, militares, recursos. Y todo eso es lo que el presidente Luis Abinader ahora nos está facilitando para poder realizar una buena labor. ¿Qué se hará con los menores haitianos? Mira, nuestro país tiene reglas migratorias. Hay una ley, la 285-2004, que rige cuál debe ser el comportamiento de nosotros las autoridades. Y lo estamos haciendo. Todo aquel que tenga un estatus ilegal, indocumentado en nuestro país, o regresa voluntariamente, o nosotros tendríamos que deportarlo. ¿Por qué se alquiler de viviendas hay documentado? Tras reglores, alquiler de viviendas ilegales, darle trabajo a ilegales y transportar ilegales, porque llevan multa en la ley de migración. Lo estamos haciendo, lo estamos aplicando y cada día más iremos fortaleciendo esas medidas. Director, con relación a las facturientas haitianas en los hospitales, ya ha denunciado, la embajada ha denunciado, la embajada ha denunciado, que están siendo maltratadas, como los que están deportando también. No, no, están siendo maltratadas. Simplemente las estamos deportando, porque no son documentadas, son ilegales. Con todo el respeto a los derechos humanos, con todas las garantías del debido proceso, pero estamos ejerciendo un derecho que tenemos como país soberano, de aquel ciudadano extranjero que esté en otro país. Sin documentos, debe regresar a su país. Estamos ejerciendo un derecho. ¿Cuántas veces ya han aportado en las ciudades deportadas? Mira, no tengo ahora mismo las incidencias, porque eso comenzamos apenas fue el martes, pero van cientos, cientos de hijas deportadas. Lamentablemente, es un panorama no bonito, tenemos que reconocerlo, pero nuestra responsabilidad y de presidente de la República y del Consejo de Migración es proteger a nuestros ciudadanos. ¿Qué se hará con el hospital de Lajabón, que hay decenas de haitianas a diario, yendo al hospital a tener sus partes? Lo que le digo.